A que sabe el olvido oí que preguntaron y casi sin pensarlo Les dije que a tus labios aún no me repongo Ni puedo acostumbrarme a no extrañarte tanto Y a que sabe el olvido, a mí me sabía cruda Y a mil amanecidas, todita es culpa tuya A besos casi a fuerza, buscando en otras gentes Y hallándote ninguna A que sabe el olvido, que estúpida pregunta A mí me sabe a ti, y eso es lo que me asusta Por más alcohol que tome, no logro que me sane La herida fue profunda Y a que sabe el olvido, si no es que ha tanto miedo De no volverte a ver, de ya no ser tu dueño De despertar con alguien, pensando que eres tú Buscándote en su cuerpo Por eso si preguntan, a que sabe el olvido Les digo que a tus besos A que sabe el olvido, que estúpida pregunta A mí me sabe a ti, y eso es lo que me asusta Por más alcohol que tome, no logro que me sane La herida fue profunda Y a que sabe el olvido, y eso es lo que me asusta Y a que sabe el olvido, si no es que ha tanto miedo De no volverte a ver, de ya no ser tu dueño De despertar con alguien, pensando que eres tú Buscándote en su cuerpo Por eso si preguntan, a que sabe el olvido Les digo que a tus besos